Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel y ser adivina ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gira el ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 No me pregunten No lo hagaselo, ruego Es por el señor Larios Se marcha a usted Porque lo ama ¿Qué es eso, hermana? No sé, no lo sé, no lo sé Su conciencia está en crisis, hermana Cecilia Y necesita de la soledad para responder a muchas preguntas personales e íntimas ¿Está usted molesta conmigo? Nada de eso Siempre tuve de usted el mejor de los conceptos y los sigo teniendo A veces creemos que nuestra vocación es una y luego resulta que no es así Pero Dios es el protector de todas las vocaciones Gracias Gracias por su comprensión ¿Cuánto? Sería del colegio ¿Podría ser después del examen de lunes? Es complicado y quisiera estar con las niñas Me parece muy bien Entonces Vaya a usted el martes Cuente conmigo Para todo lo que necesite Gracias, reverenda Un último favor Le permiso de ir a visitar a mi hermana Clarita Ponerla al tanto de mis planes Por supuesto Está muy buena Yo solamente comprendo en los buenos corazones Es... es todo Te pasé la semana Espero nuevamente a todos ustedes ¿Sí? Pero que estemos juntos Por estudiar, estudiar Y estudiar No resultó tan divertido como me lo imaginaba Siento la cabeza Como una olla Hiriendo Te aseguro que no será así Luego mi papito No viene a darme Ningún cariñito Tu papito volverá a estudiar contigo después Ahora está afuera Platicando con Noé ¿No está enojado conmigo Por el problema de las gallinas? Claro que no Lo que pasa es que Luciano Quiere que seas una niña muy aplicada Yo no puedo ser aplicada Sin carnetos Tu papito se preocupa por ti Y esa es una forma De demostrarte su cariño Y si yo estoy mucho Estoy demostrando cariño a él también Exactamente Así que vamos a repasar sus problemas ¿Qué? Por un motivo muy especial A partir de la próxima semana Usted reemplazará en sus funciones A la hermana Cecilia ¿A Cecilia? Sí Marcho del colegio ¿Algún traslado supongo? No Es una cuestión de tipo personal Por lo mismo Debemos manejar este asunto Con absoluta discreción Comprendo reverenda Voy a retirarse, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Algo increíble Cecilia fue del colegio Es la verdad Cecilia se nos va Nos deja Muchas gracias Cecilia Qué sorpresa Por la Clarita Ay, qué bonito está tu casa ¿Y a la verdad? El día de la fiesta de Dulce de María No tuvimos oportunidad de platicar Por cierto, estuvo muy alegre y divertida Y la niña es un amor Ahora entiendo por qué estoy consentida Entre todas tus alumnas Sí Lástima que ya no la volveré a ver ¿Por qué dices eso? ¿Por qué acabo de decirle a la madre superior A quien me debe? ¿Qué estás diciendo Cecilia? Que me voy del colegio ¿Quieres decir que dejas los hábitos? Que ya no vas a hacerlo, ¿viste? Por el momento no lo sé, Clarisa Necesito alejarme de ella A tomar mi camino A hacer las cosas Ya no estoy convencida de tu vocación No quiero hablar de eso, ¿verdad? Está bien Como tú quieras Gracias Pero es en el momento en el que más te necesitaba, hermana Vine a pedirte un gran favor ¿Y qué quieres decir? ¿Podría vivir aquí contigo? Por supuesto Me dará mucho gusto que lo hagas No quisiera que tuvieras problemas con Pausa ¿Podrías llamarle para ver qué opinas? No, no hace falta Ya te dije que él está viajando No sabes la alegría que me da que volvamos a vivir juntos En este momento me gusta estar contigo Más en estos momentos en que pronto lo necesito A mí me parece que tú eres un padre demasiado estricto El disciplinar a mi hija para que sea una buena alumna ¿Es sinónimo de ser un mal padre? No, no digo eso, más bien ¿Cómo va? Bien Con tal de darte gusto Luz de María continúa estudiando Merendo en su recámara sin dejar de repasar los problemas ¿Lo ves, no, eh? No es que sea estricto Solamente le estoy enseñando que las cosas cuestan ¿Quieres sacar buena calificación? Tiene que estudiar Así de sencillo Voy a verla La idolatra No hace otra cosa más que hablar de ella Sí Sus grandes amores Dulce María y Angélica Mamá e hija Están dentro del mismo amor ¿Puedo hablar con usted, señorita? ¡Papito! Cuando me dices, señorita Pienso que así le dejé a mi mamita cuando la conociste Exactamente Así le decían Ella también la castigaba Cuando hacían malos problemas No son malos, señorita Yo sé que estás pasando un fin de semana no muy grato que digamos Sé que hubieras preferido salir de paseo con el papá que te quiere Y no con el que se enoja porque no te salen los problemas No se asiste Chacen No con el que se tiene